Alexis Reolín tocando para Couto y va saliendo del fondo Rentista, pierde la pelota insiste Facundo Pires pero perdieron otra vez, le va quedando ahora para Barça y se viene Rentista corta con todo Tealde notablemente, el capitán de Deportivo que se hace grande en el fondo le va quedando ahora para Enzo Borges y mira la contra que puede tener Deportivo se viene ahora allí el jugador Romero, tiró para Borges, está el primero, está el primero, gol, 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 gol gol de Deportivo, Maldonado apareció el goleador, el número 22, Enzo Borges en un error garrafal de la defensa Rentista, una recuperación de Romero le quedó para el goleador que no tuvo piedad, la mandó al fondo de las piolas y Deportivo en 18 minutos de la segunda parte, dice que gana 1 a 0 frente a Rentista sin capurro, Enzo Borges y gol bueno golazo por la concepción, por el trabajo de Romero, por el pase y por la definición de Borges, le habíamos dicho en el entretiempo que era uno de los argumentos que podía tener el equipo de Deportivo para tratar de volcar la balanza y por ahora lo está haciendo, gana Deportivo Maldonado Cantera tiraba para Darius, incursión le quedó para Borges, puesta el segundo, viene el remate y golazo, gool golazo de Deportivo Enzo Borges la colgó en el ángulo superior derecho del arquero Fuentes que nada pudo hacer gran jugada de Darius por derecha desde el lateral y Borges no perdona doblete del jugador que ingresó en el segundo tiempo y Deportivo de Paladino que lidera el campeonato Borges dopieta, doblete para el número 22 y apareció el goleador Deportivo 2, Rentista 0 bueno lo decía Cristian, hay que liquidarlo y lo liquidó nomás una jugada espectacular allí con Darius por la derecha con una definición de un hombre que evidentemente de esto sabe mucho dos goles de Daria este último de Daria de Borges y seguramente este último uno de los mejores del campeonato un golazo para ponerle punto final a un partido que le quedan muy poquitos minutos y que Deportivo gana y creo que está bien por lo hecho en el segundo tiempo por dos goles a cero siete minutos más dio el árbitro de una jeca señoras y señores Deportivo está ganando está consolidándose en la punta del campeonato está ganando un partido con uno menos además de los 17 minutos de la primera parte donde fue expulsado Ángel Rodríguez y en el centro ha pasado mirá que gol le hacen gol del equipo de Rentistas apareció Guedes por el segundo palo dormida totalmente la defensa de Deportivo todo dormido apareció Guedes puso el descuento y ahora seis minutos electrizante Rentistas uno Deportivo dos Guedes el gol bueno se durmió Deportivo allí realmente falló Lima a la hora de sacarla de cabeza erró en el cálculo y Guedes definió muy bien entrando por atrás y le pone la pimienta al partido faltando seis dio siete de una jeca de descuento